¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video, pues les voy a decir cómo pueden cambiar de velocidad o el tempo de un loop o secuencia que tengan aquí en la Roland SPD-CX Pro. Ok, les voy a explicar un poquito. Perfecto, cuando cambian la velocidad, tiende un poquito a que si va más rápido, como que se ve más agudo el sonido y si las bajas de velocidad se ve un poquito más, este, ¿cómo se dice? Más aguadón, el sonido más grave. Ok, entonces, no, no, digamos, no cambia la velocidad tal en el mismo, digamos, en el mismo tono. No, no, cuando cambias la velocidad se vuelve un poquito más agudo. Bueno, ahorita van a ver más o menos cómo, cómo suena, pero, pues es una gran ayuda por si quieren, este, cambiar la velocidad un poquito de sus secuencias que cambie, este, el tempo. Eh, esta máquina, eh, puedes cambiar lo que son el pitch, eh, digamos, el tono de cada instrumento o de cada, pues sí, de cada sonido que tenga grabado, puedes cambiar el pitch o el, el tono. La velocidad sí es un poquito más complicado, entonces, ustedes van a escuchar más o menos cómo puede cambiar de tono, eh, la, la velocidad o el tempo, pero sí cambian más rápido o más despacio la velocidad. Entonces, ustedes lo pueden usar a su criterio, como ustedes gusten. Eh, antes de empezar el video, los invito a que le den like a este video, eh, se suscriban, síganse suscribiendo a mi canal para poder llegar a los 100,000 suscriptores este año, si Dios quiere, eh, para, pues, tener nuestro reconocimiento. Y, por supuesto, eh, para los que quieran ordenar los samples o loops, eh, pues, que trae la rola en el CPDCX Pro, eh, aquí les va a aparecer mi WhatsApp, para que me manden un WhatsAppazo, eh, mándenme diciéndome ahí que quieren, eh, ordenar los loops o quieren ordenar los samples que vienen con los loops incluidos. Eh, para aquellos que usualmente me piden, eh, eh, tutoriales por texto o por teléfono, pues, eso no lo hago, mis amigos. Pueden checar mejor los tutoriales aquí en mi canal de YouTube. Vénganse aquí en mi canal de YouTube y aquí pueden, este, checar mis tutoriales. Eh, si no, eh, usualmente recibo mensajes para que ordenen los samples, si no contesto, eh, prefiero que me manden mensaje porque a veces estoy trabajando aquí en el estudio y, pues, no me da chance, pues, de contestar. Entonces, mándenme mensaje y así de esa manera ya sé que son, eh, para ordenar los samples y, este, por supuesto, para aquellos ya cuando les lleguen sus sonidos, se los mando por USB o memoria o se los mando por correo electrónico como ustedes gusten. Son fáciles de instalar aquí en, en la Roland SPS-X Pro. Así es que vamos a, a decirles cómo hacer, eh, que se haya, eh, cambia de velocidad o el tempo en los loops o secuencias que ya tenemos programadas aquí. Y, pues, like, compartan y comenten. Vamos al video. Ok, pues, para que, eh, su velocidad esté un poquito más rápida. Aquí tenemos, este, donde tenemos los loops. Lo voy a pegar, digamos. A ese o a este mejor. A ese. Lo vamos a pegar a ese loop. Lo voy a bajar poquito para que me escuchen. Entonces, ustedes, más que nada, se van a ir a, a menú. Que está por aquí así. Los va a mandar hasta esta opción que está por aquí, donde dice Pad Edit. No sé si se puede ver, es que esta cámara está un poquito de inundia. Rara. Pero aquí donde dice Pad Edit. Lo van a seleccionar y lo van a presionar Enter. Aquí está el Enter. Y los va a mandar hasta esta opción. Ok, pues, ya, ya enfocó un poquito mejor. Se van a ir hasta esta opción donde dice Course. Course aquí, ok. Entonces, con esto, vamos, con estas flechitas, vamos a seleccionar hacia abajo. Hasta ahí. Y lo vamos a seleccionar a la derecha con este, para acá. Dice Course. Ok, por ejemplo, ahora si le pego al loop. Le vamos a pegar un poquito más recio, que se oiga recio. Entonces, con el value, con este botón. Aquí podemos darle volumen. Digo. Y como pueden ver, más rápido. Pero, pues, cambia un poquito de tonalidad. Entonces, lo que podemos para compensar la... Para compensar esa que no se haga tan, tan agudo. Lo que podemos hacer es seleccionar este botón que dice Find. Con ese botón aquí. Y lo vamos a dar todo hacia la izquierda con el value que está aquí. Todo hasta la izquierda. Entonces, por ahí se compensa un poquito para que no se oiga tan agudo. Entonces, si así le quieren dar un poquito más rápido. Perdón, me equivoqué. Hay que regresarlo aquí más rápido. Pues, ya cambia de... Un poquito más de agudo, pues, pero... Más que nada, tienen que dar este todo hacia la izquierda. Para que no se... Pues, para compensar un poquito que no se haga tan agudo. Entonces, ya si lo dejamos hasta atrás. Yo soy más sonidero. Yo pienso que por ahí más o menos para que no se oiga tan mal. Ya depende de ustedes del gusto, como lo quieran. Entonces, ya si le quieren dar así. Ya se va a ir bien rápido. Y, pues, de esa manera, pues, ya podemos cambiar la velocidad también aquí en la rueda CPDCX. No como quisiéramos que cambiara, pero, pues, por si algo les ayuda, de esa manera pueden hacerlo. Así es que si quieren ordenar los samples, ya saben, aquí aparece mi WhatsApp para que manden mensaje. Y, pues, con gusto los atendemos y les mandamos sus samples, ya sea en memoria, solamente en Estados Unidos o por correo electrónico, por otros países. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, espero les sirva de gran ayuda. Bye.